He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Fuerte Y nunca he estado solo Dios nunca me ha dado Y si todavía no estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado He reconocido He reconocido Porque Dios Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Más fuerte que nunca Y todo esto se debe Más fuerte que no puede matar Y si todavía no estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Me ha dado Más fuerte que no puede matar Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido Que sé Quien tiene el poder Dale tu avance En esta noche Él nunca te dejará Nunca no Confía con tu corazón Confía Confía Y no estás solo No estás solo Confía con tu corazón Oh 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 oh